Mujeres en Marcha Mujeres en Marcha es un programa de Alboa y entre culturas que quiere visibilizar las múltiples violencias que enfrentan las mujeres en contextos de movilidad forzada, desplazamiento, refugio, migración. Son mujeres que cada día dan la cara por mejorar sus vidas, las de sus familias y las de sus comunidades. Junto a CEPSI, una asociación de mujeres comprometidas con la promoción de la salud integral que lleva a cabo su labor en el Congo y la colaboración de CINFA, trabajamos para proporcionar más y mejor atención sanitaria y acompañamiento psicológico a las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual y desplazadas internas. Los visibles son las víctimas de violencia sexual, las personas que viven con VIH, los desplazados de guerra y las víctimas de calamidad natural, que nos prendemos en charge gratuitamente. Las supervivientes de violencia sexual a menudo son rechazadas por sus familias y expulsadas de sus comunidades y lo mismo sucede con sus hijas e hijos. Sin embargo, el personal de CEPSI cuenta con un largo recorrido y experiencia en la atención médica y psicológica, y esto genera confianza en sus pacientes, que acuden a recibir atención porque confían en la profesionalidad y confidencialidad existente. Nosotros somos ya conocidos en la comunidad, si no hay casos de violencia sexual ahí, nos enviamos directamente. Lo que yo puedo llamar el circuito de la salvación aquí en el CHPSI, es que nos arriben como cualquier otra persona, cualquier otro malado que viene a la consultación o que viene a la visita al malado. Una vez aquí, en la consultación psicológica, Nosotros, lo que vamos a hacer, es hacer un entretien para tratar de les solucionar, de les apoyar, de les apoyar, de les soutenir. De ahí, nos revienen aquí para intentar aprofundar ahora el apoyo psicológico. Y después de haber aprofundado el apoyo psicológico, nos orientamos hacia la consultación médica. Otro edificio es el material, el equipo médico. Nosotros también tenemos desolado. Incluso, podrán tener un medio, y también tenemos desolado. También tenemos desolado. 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 Desde Alboa y Entre Culturas, y en nombre de todas las mujeres de FEPSI, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Gracias a vuestra ayuda seguimos trabajando por seguir apoyando y ofreciendo la mejor atención sanitaria a todas las mujeres afectadas. Sigamos luchando juntas por una migración más segura para las mujeres. Gracias. 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 Gracias.